A los cinco años comienza a estudiar ballet clásico, y a los doce inicia sus estudios de interpretación en la Escuela Oficial de Cinematografía y el Teatro Estudio de Madrid, debutando a principios de los setenta en los escenarios y trabajando más tarde con el teatro experimental independiente. Eligió Vera como apellido artístico en alusión a Vera de Vidasoa, localidad navarra que frecuentó en la niñez. En los escenarios, como actriz profesional, debutó interpretando a Ana en el papel protagonista del diario de Ana Frank, adaptación teatral del famoso libro. Fue de las primeras actrices en rebelarse contra la censura, protagonizando un desnudo sobre las tablas de un escenario al desprenderse del imperdible que sujetaba la túnica sobre su escote en la obra. ¿Por qué corres? Ulises, de Antonio Gala, en 1972 tiene lugar su primera aparición en el cine en la película El Mundo dentro de tres días. Toda una carrera llena de interpretaciones inolvidables, ha sido siempre una referencia de libertad, por lo que se la considera la musa de la transición. Sin embargo ello le ha acarreado una injusta fama de éxito efímero o coyuntural, cuando en realidad Victoria Vera ha participado en múltiples trabajos junto a elencos de prestigio. Así, ha trabajado con leyendas del cine como Mar Sharif, Anthony Quinn, Alida Bali, Peter Fonda, Fernando Rey e incluso con el pintoresco cantante de rock Alice Cooper. En la película Leviathan, en septiembre de 2011, en el contexto del 35 aniversario de la publicación, posó en la revista Interview.